Ahora sí, todas las damitas, parejitas damitas Y Rosa y Selma nos va a poner la muestra A ver, venga, venga Venga, chicas, venga, vamos a verlo Dice Uno, dos, tres, muevela Eso, parejitos Sigue, sigue Arriba, arriba, abajo, abajo Arriba, arriba, abajo, abajo Arriba, arriba, abajo, abajo Arriba, arriba, abajo, abajo Venga, venga ¡Ey, DJ! 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 ¡Ey, DJ!